Queremos invitarte para que nos visites a Car One Chevrolet en Car One Chevrolet Cadereyta. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Cavi Lozoya y el día de hoy decidí venirme hasta Cadereyta para conocer el punto de venta que tenemos aquí, Car One Chevrolet. Vamos a conocer qué es lo que tenemos acá. Vean nada más el cabalier, está precioso. Puedes hacer tu prueba de manejo de este otro lado. Tenemos acá, miren nada más otro negro, el Spark. Piensa inteligente, piensa en Car One. Te estaremos esperando aquí en Car One Chevrolet Cadereyta. Tienes que venir a Car One Chevrolet Cadereyta y aprovechar las promociones que mes con mes lanzamos para ti. Recuerda, si piensas en autos, piensa inteligente, piensa en Car One. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Queremos invitarlos a que vengan a conocer nuestra agencia de Car One Country en Cadereyta. Así es señores, ya estamos en Cadereyta porque ustedes, así piensas en autos, piensa inteligente, piensa en Car One.